Mira, mingo, ¿sabrás si en las escuelas a los niñitos les hacen pintar el mapa de Venezuela con el esequivo incluido? ¿O a los chavistas solo les interesa que coloreen las hazañas del insepulto y el super bigote, ah? Capaz, mingo, capaz. Y los muchachos ni saben dónde queda la guayana esequiva. A lo mejor, mingo, ni siquiera saben cómo es ese territorio, las riquezas que posee, que alguna vez, alguna vez fue nuestro. Y que ese título de propiedad que estamos peleando desde hace mucho están a punto de raspárnoslo. Quizá, mingo, el régimen obligó a los maestros a que se volaran esa región que nosotros cuando íbamos a la escuela, tú te tienes que acordar, sí conocíamos, mingo. ¿Ah? Nosotros pintábamos a Venezuela completica, mingo, y le agregábamos el título, yo me acuerdo clarito, Zona en Reclamación. Le poníamos unas rayitas, unas rayitas diagonales y el rótulo Zona en Reclamación, porque crecimos sabiendo que ese territorio era nuestro. El litigio, pero nuestro, mingo, y sabíamos lo del laudo arbitral y lo del acuerdo de Ginebra. Los niños de ahora sabrán todo eso, mingo. Pintarán el mapa de Venezuela con el esequivo incluido. O en geografía solo los obligan a señalar dónde queda Sabaneta, dónde queda Sabaneta de Varinas. Ah, mingo, te digo sinceramente, a mí me dolería mucho si perdemos esos kilómetros de territorio. Territorio que me parece desde hace mucho anda de su cuenta, mijito. Esa gente que vive allí, mingo, ni por equivocación quiere ser venezolana. Que sería lo ideal si los habitantes de esos 160.000 kilómetros cuadrados que estamos reclamando se sintieran venezolanos. La defensa de nuestra propiedad sería más fácil, mingo, porque sería como una implosión. Es más, capaz, capaz de que nunca hubiésemos necesitado ningún arbitraje ni ningún acuerdo, que al final me parece lo que está haciendo es alargar la disputa, mi amor. Checo, mingo, ¿y no será que estamos esperando que la solución nos caiga del cielo? Corremos el riesgo de que una corte declare que nuestro territorio es de Guyana, mingo. Claro, yo entiendo que con tantos problemas que hay en este país ni siquiera nos acordemos del esequivo. Pero, 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 la Corte Internacional de Justicia emitió el fallo y aquí andábamos en modo corrupción PDVSA-Cripto para no decir que estábamos en plenos preparativos del bonche de Semana Santa. Pero, ¿y si perdemos el esequivo, mingo? Porque esa decisión de la corte puso muy contentos a los guyaneses y si ellos están celebrando es porque el dictamen de la jueza esa los favoreció. Esa balanza se inclinó para ese lado, mi corazón. Pero, 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 si te pones a ver, ¿cómo no vamos a estar en riesgo de perder el esequivo, mingo? Si el régimen está pendiente solo de lo suyo. ¿Y qué es lo suyo, mingo? ¡Exactamente! ¡Muy bien! Su crimen organizado, su pelea entre mafias, su tráfico de oro y otras sustancias, el saqueo a la nación, el exterminio de los más vulnerables. Lo menos que les importa a estos tipos, mingo, es la guayana esequiva. Si no le paran ni a las incursiones del ELN que anda de su cuenta en nuestro país, no jueguen. Es más, mingo, ¿a ti no te parece sospechoso que ahora sí estén interesados en recuperar esas tierras? ¿Y a qué creo yo? Que como tienen al país en la ruina, en la carraplana destruido, bueno, necesitan una nueva fuente de riqueza para clavarle los colmillos y seguir enriqueciéndose. Pero, ellos, 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 los que integran ese cartel de ampones saqueadores, hambreadores, le hierve la sangre, mingo. Por eso se acordaron del esequivo, lo quieren como botín, no porque nos pertenezca a esta gente. Lo que está buscando son más kilómetros cuadrados para seguir imponiendo su socialismo del siglo XXI. Mira, mingo, ojalá, ojalá, este revés nos haga enfocarnos en esta disputa y que este régimen entienda que para esa corte no puede ir, sino solo gente preparada que sepa cómo demostrar con mapas, documentos y alegatos que el esequivo es nuestro. Espérate, mingo, ¿eh? ¿Esa canción era de Aitú, de Tempanomonte? Cambio y fuera. El esequivo, el grimo, el tuyo, el tierra, el sol, el ar. El esequivo, el grimo, el tuyo, el tuyo, el tuyo. El esequivo, el grimo, el tuyo, el tuyo. Está circulando.